Más de 45 diputados presentes, la Asamblea Nacional instaló la segunda legislatura del quinto periodo ordinario. Veamos. Auditorías a las que no nos hemos opuesto, porque entendemos el rol de fiscalización de esta institución, pero que deben darse conforme al imperio de la ley, de forma objetiva e imparcial. Hemos visto por primera vez una Contraloría jugando un rol de investigador de delitos. Además de criticar las auditorías de la Contraloría, la presidenta de la Asamblea Nacional resaltó los logros del órgano legislativo. En las tres legislaturas pasadas que me ha correspondido dirigir, se aprobaron 144 proyectos en tercer debate, se realizaron 191 sesiones en el pleno, se aprobaron 12 nombramientos y ratificaciones. En los últimos meses, los diputados fueron constantemente cuestionados por las irregularidades en las planillas. Sí hemos rendido cuentas, yo por lo menos he rendido cuentas, no sabría decir de quién no ha rendido cuentas, pero eso es algo transparente que se maneja en la Contraloría. Lo que fue bueno o funcional en cuatro años, se convirtió en malo en el último año. Esas son cosas que también hay que comprenderlas. Los primeros temas a tratar en este último periodo ordinario sería el proyecto que penaliza la evasión fiscal y el código de procedimiento tributario. Félix Antonio Chávez, Econews.